Hola, la entrevista de trabajo es una de las etapas más importantes a la hora de buscar una oportunidad laboral. Generalmente, la entrevista de trabajo se divide en tres partes. Primero, información personal. Segundo, formación profesional. Y tercero, experiencia laboral. A continuación, vamos a ver dos ejemplos dramatizados de los errores y aciertos que se cometen en una entrevista de trabajo. Buenas, Jefferson. Buenos días, mucho gusto. Yo soy Natalia Arango y soy la jefe de talento humano de esta empresa. Póngase cómodo. Gracias. ¿Cómo ha estado, Jefferson? Bien, bien, bien. La primera impresión es la que cuenta en una entrevista de trabajo. Sea puntual y cuide su presentación personal. Tenga una buena actitud postural, mire a los ojos del entrevistador y jamás se le ocurra tener un chicle en la boca. Cuénteme, ¿quién es Jefferson? Jefferson, yo soy tecnólogo eléctrico. Soy el segundo de tres hermanos y vivo en Manrique. Esta es una de las preguntas más difíciles, porque pocas veces los seres humanos sabemos quiénes somos. Este tipo de preguntas se sugiere responderlo así. Soy un ser humano como cualquiera otro, con fortalezas, con aspiraciones, con debilidades y con un proyecto de vida claro. Jefferson, ¿usted qué conoce de nuestra empresa? Que es una empresa muy buena, me dijeron. ¿Y sabe cuál es nuestra razón social? ¿Qué? ¿Cómo se llama nuestra empresa? No, no, no tengo idea. Siendo así, ¿usted me puede contar cuál es la motivación que usted tiene para trabajar con nosotros? La motivación es empezar a trabajar lo más pronto posible. Una parte muy importante en esa pregunta es usted conocer previamente qué clase de empresa es a la cual usted va a presentar en la entrevista de trabajo. ¿Cuál es su razón social? ¿Cuáles son sus productos líderes? ¿Y cuál es el cargo al cual usted aspira a aplicar? Bueno, Jefferson, ¿cuál considera usted que es su mayor fortaleza como tecnólogo eléctrico? No, pues no, yo soy muy responsable y también soy muy honesto. ¿Y sus principales valores cuáles son? No, yo soy muy dedicado en el trabajo. Ok. Es fundamental que uno conozca cuáles son sus valores. Cuando me pregunten cuáles son sus valores, un valor generalmente es la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad, el respeto, el amor, el trabajo. Esos son valores. Tenerlos muy claros para poder responder acertadamente cuando se me hagan este tipo de preguntas. Es muy importante que usted conozca sus fortalezas profesionales, sus competencias técnicas. Se recomienda responder, soy muy bueno en el caso que usted sea tecnólogo eléctrico, soy muy bueno en el manejo de redes eléctricas, soy muy bueno en el diseño de prototipos para contadores, soy muy bueno en alturas eléctricas, etc. Ahora cuénteme, ¿qué significado tiene la familia para usted? Pues, como le dije, ya somos tres hermanos. Vivo con mi mamá y el cucho nos dejó hace unos cinco años nos abandonó. La familia generalmente es lo más importante para nosotros, entonces decir que es la mayor fuente de mi inspiración, es a la que le debo todo, es por la que estoy encaminando mis esfuerzos y mi lucha, y no dar detalles de problemas que se estén presentando en la familia que no te estén preguntando. ¿Usted ha tenido experiencia laboral en el ramo eléctrico? No, pero yo le hago a lo que sea. Una regla de oro en la entrevista de trabajo es no mentir. Cuando me pregunten por la experiencia laboral y yo no la tengo, trate de resaltar sus aspectos positivos. Bueno, Jefferson, ¿usted cómo se ve en cinco años? En cinco años yo me veo trabajando con una moto. Sí, con una moto. Fundamental es tener un proyecto de vida muy concreto y muy claro. En el mismo se deben tener objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Y su aspiración salarial cuál es? El billetico, por ahí dos millones de pesos, a un menos. Este tipo de preguntas es muy comprometedora. Es muy importante que previamente te hayas informado en el mercado laboral cuánto se le está pagando a un tecnólogo o un ingeniero para tener la respuesta adecuada. Bueno, Jefferson, hasta aquí llega nuestra entrevista. La próxima semana lo estaremos llamando para informarle cuál fue el resultado de la misma. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Pero, venga, ¿no me puedo dar un numerito para yo llamar a averiguar? No. No, aquí nos encargaremos de eso y lo estaremos llamando. Espera nuestra llamada. Ah, bueno. Gracias. No se recomienda hacer este tipo de preguntas al finalizar la entrevista. Se recomienda es que con la secretaria de la jefe de personal le pidas el favor de que te indique el correo electrónico para que posteriormente le envíes una nota de agradecimiento a quien te hizo la entrevista de trabajo. A continuación veremos el segundo ejemplo dramatizado de cómo presentar correctamente una entrevista de trabajo, la cual te dará seguramente mejores posibilidades de conseguir tu oportunidad laboral. ¡Buenos días! ¡Buenos días! En Pueda, póngase cómodo. Muchas gracias por mi señor. Mucho gusto. Yo soy Natalia Dango, soy la jefe de Talento Humano de la empresa. Mucho gusto. Mi nombre es Jefferson Gaviria. Jefferson, ¿cómo ha estado? Bien, gracias. ¿Y usted cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Cuénteme, ¿quién es Jefferson? Jefferson es un ser humano como cualquiera, con muchos sueños, con muchas cualidades. Con muchos ideales, deseo salir adelante y creo mucho en Dios. ¡Qué bien Jefferson! Cuénteme, ¿usted qué conoce de la empresa? De la empresa, que es una gran empresa, que lleva 50 años de experiencia en el mercado, es líder en los eléctricos. Y importa y exporta. Bueno, Jefferson, ¿cuál considera usted que es su mayor fortaleza como tecnólogo eléctrico? Soy muy creativo para el diseño de transformadores eléctricos. Además, tengo una buena experiencia en los transformadores de energía. ¿Y cuáles son sus principales valores como ser humano? La honestidad, la responsabilidad y el compañerismo. ¡Qué bien! ¿Y qué papel juega la familia en su vida? Como le decía al principio, es lo más importante para mí. Pues a ellos les debo todo lo que soy, todo lo que tengo. Es una gran familia, es humilde, pero honrada y con muchos valores. ¡Excelente! Jefferson, ¿usted ha tenido experiencia laboral en el campo eléctrico? Sí, trabajé como contratista en una empresa y duré como dos años, dos años aproximadamente. Muy bien. ¿Y cómo se ve usted en cinco años? En cinco años me veo como ingeniero eléctrico, jefe de algunos de los departamentos eléctricos de esta gran empresa. Trabajando con ustedes, por supuesto. Me veo también con hijos y casado. Ok. ¿Y cuál es su aspiración salarial? Tengo entendido que como tecnólogo eléctrico es aproximadamente un sueldo de 1.500.000, pero es irrelevante. Podría ser menos, podría ser más, pero lo importante es hacer parte de esta gran familia. Bueno Jefferson, agradezco mucho el interés que ha tenido nuestra empresa. Hasta aquí llega nuestra entrevista y la próxima semana le estaremos informando cuál es el resultado de la misma. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias. Sí, muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!